Eso Listas, chicas 3, 2, 1 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 Listas, chicas 4, 2, 1 Listas, chicas 4, 2, 1 Listas, chicas La vida está en la vida Y la vida está en la vida Y la vida está en la vida Mi tomate como un mundo Me ha gustado Mi alma Mi alma Mi alma Y el alma Me han hecho No me diga No me diga No me diga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!